Con 125 hectáreas y más de 19.000 árboles representativos de 167 especies, entre ellos 6 ejemplares incluidos dentro de la lista de árboles singulares de la Comunidad de Madrid, el Parque del Reguero es un remanso verde en el centro de Madrid. Especial atención merecen algunos de sus jardines, como por ejemplo el jardín de Vivaces, los jardines de Cicillo Rodríguez, donde estamos ahora, los jardines del arquitecto Herrero Palacios, la resalera y el parterre francés con el ciprés calvo, el árbol más antiguo de Madrid, del que se dice que judía tiene alrededor de 400 años, y entre sus alimentos arquitectónicos e históricos más importantes se encuentran el estanque grande, el palacio de Beázquez y el palacio de Cristal. Se ha construido en la primera mitad del siglo XVII, dentro del proyecto paisajístico desarrollado para el Palacio del Buen Retiro, una antigua posesión real creada por el Conde Duque de Olivares. Para el disfrute de Felipe IV. Pero su uso como parque urbano se remonta ya desde el año 1767, año en el que Carlos III pervió la entrada del público a efectos recreativos y ya definitivamente, unos 100 años después, quedaba bajo la titularidad del Ayuntamiento de Madrid. Gracias. 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 Gracias.